Saludos seguidores de Lucha Libre Online, les habla Ivy de la Rosa, hoy quiero hablarles de qué luchadora de la AEW yo considero tuvo el mejor año 2021 y por qué. Este es mi punto. Esto se me hizo más fácil de lo que pensé. Para mí, la mejor luchadora o la luchadora que tuvo el mejor año 2021 en AEW fue la campeona actual, Britt Baker. Sí consideré a Thunder Rosa, que tuvo luchas con ella, una lucha tremenda que tuvieron en marzo. Thunder Rosa ha seguido activa, actualmente está en el torneo por el campeonato de la TBS, pero mirando la trayectoria de Britt Baker, carismática, buena luchadora, ha tenido luchas tremendas, ha sabido cómo aprovechar luchas que quizás no sean en pay-per-views, ha sabido sacarle el provecho a luchas con otras luchadoras que quizás no son al calibre de ella. Tiene el apoyo de la gente a pesar de que es ruda y tú quieres que se abucheen a rudo, pero la gente la compra como ruda y como técnica cuando ya era técnica. Como dije, tuvo buenas luchas con Thunder Rosa, pero le ha ganado a Ruby, que yo pensé que quizás iban a hacer una riña con ella. Le ha ganado a Ruby, le ha ganado a Nyla Rose, Priestat Lander. Ahora yo creo que lo que viene próximamente es quizás una riña con ella y con una de las compañeras de ella, Not Riva, Jamie Hayter. No sé si vieron en el show anteriores de AEW, supuestamente Britt hizo perder a Jamie Hayter y ahora Jamie está como dolida porque perdió por culpa de Britt Baker. Quizás una riña con ella viene en el futuro, quizás una riña con Thunder Rosa que sería buena, pero consideré a todas. Mire a Rio tampoco, ya ella ha perdido, Rio ha perdido varias veces contra Britt Baker. Y Britt Baker se ha visto bien, ha tenido buenas, decentes luchas en todos los shows que ha tenido, hasta los Rampage o los Dynamites o los pay-per-views. So, para mí, la única luchadora que yo pude considerar que tuvo un tremendo año 2021 en AEW es su campeona, Britt Baker. Como siempre, sigan apoyando a la gente de Lucha Libre Online, me pueden seguir en Facebook y en Instagram. Tengo un par de shows ahora en diciembre con la gente de Test of Strength, pondré las fechas en mi página de Facebook. Y como siempre, gracias y los veo. ¡Felicidades!